Hola chicos, están mirando un nuevo video de Urban del Uruguay. Nos encontramos en lo que es el Hospital San Boa, pero en la parte abandonada de maternidad. Hoy vamos a recorrer, mostrar un poquito el paneo. Vamos a ir terminando. No sea cosa que nos saquen. Vamos a recorrer lo que era la maternidad, ¿era no? Sí, por lo que leí, sí. Bueno, lo que era maternidad, por esa parte se encuentra abandonada, completamente en abandono. Yo hoy me quiero imaginar lo que debe ser de noche, ¿no? Porque así como nacieron niños, por suerte, bien y sanos, también han niños también que lastimosamente no nacieron. O nacieron, pero sin vida. Vamos a hacer una recorrida, una exploración urbana. Se logra apreciar que también allá había confusión, ¿verdad? Se siente como un ambiente bastante pesado, ¿no? Sí, y más que por la zona también. Sí, porque estamos, mirá, grabás, estamos... Estamos descampados. En un descampado. Y allá al fondo, allá, miren, se logra ver, se ve, se logra ver el hospital nuevo. Bueno, si ustedes quieren que vengamos de noche, no podemos venir tan de noche por las dudas. Bueno, capaz que sí, no se sabe. Si tenemos la posibilidad de poder entrar de noche, pónganle muchos likes, comenten abajo. Si tienen algún otro lugar para que podamos ir. Agradezco el aporte que me dio Fernando Zaracho, que fue el que me dio la dirección y cómo llegar acá. Así que, bueno, vamos a recorrer un poco. Otra de las cosas que hice, que ya sé que fue mi error, estoy grabando sin entrar, sin explorar antes, ¿no? Pero como había policía, había mucha seguridad, yo creo que... Porque estamos justo atrás del hospital. No creo que haya tantos cosas acá. Vamos. Esta parte está como más fría, ¿no? Hay que tener cuidado con las abejas. Allá hay que irían a hacer un panal. Sí. Así que vamos a tratar de molestar tarde y salir de esta parte. Yo no me quiero imaginar que loco que... El fiel de gallina, cuántas personas habrán venido, habrán perdido cosas y buenas. En el momento, ¿no? Si alguien sabe en qué tiempo fue que se... ¿Cómo es? ¿Hasta cuánto duró esta parte? Les agradezco si me pueden comentar abajo. Como pueden ver, estamos completamente en el descampado. Miren lo que es el techo. Pareciera que estuviera todo quemado. Bueno, esto es lo que era maternidad antes. Vamos a hacer una recorrida. Tienen todas las zonas como si estuvieran quemadas. Así que capaz que lo abandonaron porque se quemó o alguna cosa de esas. De igual manera, esta parte de maternidad está muy lejos del hospital. O sea, las madres se iban a tener al hospital y después traían los bebés y ellas los traían para acá. Tenés como por lo menos medio kilómetro como para que te des una idea desde emergencia hasta acá. Así que también puede ser que lo hayan abandonado por ese tema, porque está demasiado lejos. Si alguien sabe por qué motivo fue que está en el abandono, si nos pueden comentar abajo, le agradeceremos un montón. Lo que pasa es que nosotros no somos de Uruguay. Nosotros hace tres años no venimos a Uruguay. Te quedas quedado con el piso. Ah, yo pensé que jugaste caminar. Yo también jugaste caminar. Capaz que hay un perro o una persona. Miren lo que es esto. ¿Qué pasa? Estaba de lo que me estaba picando. Mira. Ahora después vamos a ir al árbol ese que me llama la atención. Hay un árbol quemado con un hueco bien profundo. Como que estuviera algo ahí adentro. Miren. Qué pasada el lugar este. Pero igual es muy chiquito, ¿viste? Como para hacer maternidad. Capaz que era más grande y... A ver. Estaba en completo abandono. Y estaba derrumbado. Te podés dar cuenta, capaz que tenía dos pisos. Y se ve chico, pero capaz que no era tan chico. También démonos cuenta que está lejos de todo. No creo que muchas personas vengan a mirarse acá. Está muy tétrico este lugar. Está muy tétrico este lugar. Ahora, ¿qué hice acá? Es bot. El elegante. No sé qué le está pareciendo a usted. Depende. ¿Por dónde era la entrada? Yo creo que la entrada, por el tamaño, era esta. ¿Es una esposa del hospital? No, no. ¿Sabés qué? No sé. Pareciera. Porque es de goma. No sé. voy por ahí nos fuimos ¿entramos por acá? porque es la parte como más refugiada capaz que hay alguien que duerme no, vamos por acá que es el aso dejo vamos a montar vamos a fijar hasta el arco vamos porque después lo rodeamos se ve grande por aquí capaz que también para el año en el que lo abandonaron era un lugar grande capaz que para nosotros a lo que estamos acostumbrados ahora es un lugar chiquito capaz que era de esos años en los que no se sabía cómo cuidar y todo eso por ende no nacían tantos aparte cabe descartar también que había algo por eso que era más grande muchas subidas muchos pozos se notan mucho cosa rara estamos en una parte también abandonada mira acá debe estaba lo que faltaba miren gente todo eso también es abandonado no creo que se pueda bajar sabés que había otro piso ahí porque se logra ver la escalera viste que hay una escalera viste que hay una escalera ahí si se logra ver una escalera y allá hay más porque allá te iba a ir tipo una mini allá hay más esto era por eso capaz que por eso nos parecía tan chico fue cerci fue cerci hay como una zanja también ahí así que da el ojo donde caminas que hay como cosas raras miren tétrico eh se acabo me quedo hasta ahí bueno gente entendí que había una mujer entendí que había una mujer digo ahora en este caso no me está dando miedo a los muertos sino que se me está dando miedo a los vivos y mala policía que tenemos atrás hay como una carpa viste si está tétrico no se que le parece vamos a terminar y vamos a hacer un vivo también bueno gente dejamos este video por hoy si tienen más lugares que podamos recorrer si quieren que vengamos de noche acá también ponganle like compartan la página si les gusta también quieren venir con nosotros si quieren compartir videos con nosotros no tenemos ningún problema en compartir también así que bueno nos vemos en la próxima urban del uruguay ahora vamos a hacer un vivo nos vemos adiós